... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy, durante toda la emisión de 360, haremos un riguroso análisis de cómo van las elecciones presidenciales de este 2014, junto al portal lasillavacía.com, una contienda electoral que será el próximo domingo 25 de mayo y sobre la cual tiene todo tipo de controversias. La recta final de las presidenciales 2014 está marcada por la llamada guerra sucia entre las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, hay muchos interrogantes sobre estas campañas, en especial la de Marta Lucía Rumírez, la de Clara López y la de Enrique Peñalosa. ¿Qué pasa con la campaña, la guerra sucia, el proceso de paz y mucho más? Hoy debate en 360. Y no se muevan, que ya en segundo damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Juanita León, a Miguel Ángel León Rendón, a Juan Esteban Levín y a Manolo Azuero. Qué placer, Juanita y señores. Qué gusto que estén aquí esta noche para hacer este análisis riguroso. Muchas gracias, San. Muchas gracias. Muy contentos de estar acá. Uno no puede en este momento empezar a hablar de lo que vamos a hablar sin ver primero extractos de un video. Veamos extractos de este video del cual vamos a estar hablando a la iglesia. Este es un sitio web, como que yo no se los mostré bien, pero que también vamos a salir mañana, que se llama diálogos a voces. Estas son las pequeñas correcciones de escritura, pero que están mostrando información desde el lado de inteligencia, que se pudo hacer público, tampoco podemos publicar todo. Yo solo un ejemplo. Es la hoja de vida militar de quienes son los que están negociando en la banda. Todos son fronteos. Sí, señor. Yo tengo un fuerte cambio en la organización, pero ese es el uso público. Les haré quién es Andrés París. ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? ¿Cuántos órdenes de captura de agentes tienen? ¿Cómo se comportan en la secua? ¿A qué grupos han pertenecido? ¿Desde cuándo empezó la cintura? ¿No? ¿Experdida. Inteligencia militar a la cual yo tengo acceso. Estamos acá también de la columna móvil en el Vintana, que es la que últimamente ha dado golpes contra el mundo de la república. Estamos creando toda la historia con los cabecitas, qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen. Y sacamos toda la historia desde el gobierno de La Habana a día de hoy, las actividades militares en contra de la población civil que han realizado los terroristas. Esta también, en algún momento de esta necesitamos moverla, lastimos no queremos esperar una acción de las FARC que la hacen todos los días para empezar a mover este material. extractos de un video, un video a cinco días, seis días de la primera vuelta presidencial, el escándalo, Zuluaga. Y Juanita, la pregunta es muy sencilla, ¿cómo va esta campaña? ¿Cómo va en este momento? ¿Usted cómo analiza lo que está pasando? Yo creo que ese video es letal para Oscar Iván Zuluaga. Yo no sé qué tantos votos le quiten de los uribistas que iban a votar por él. Yo creo que eso de pronto inclusive los galvaniza porque siente que hay una persecución en su contra. Pero yo creo que Oscar Iván Zuluaga necesitaba toda una franja de indecisos para ganar en segunda vuelta. Y yo creo que esos indecisos, después de este video, deben tener serias dudas sobre quién es realmente el candidato. Porque me parece que más allá de si esa campaña fue infiltrada y les hicieron la trampa o no, el hecho es que el candidato estuvo dispuesto a sentarse a discutir sobre información obtenida ilegalmente con una persona de su campaña. Y eso para un candidato me parece que es muy grave. Y más un candidato cuya imagen era la de un tipo muy decente, muy buena persona. Y creo que ese video lo deja muy mal y como que afecta la imagen que uno tiene de él. ¿Cómo lo ve usted, Juan? Pues a mí me recuerda, claro, yo era joven, yo creo que usted también, pero en el episodio de los narcocassettes, cuando también en un momento clave de la campaña final, apareció una información nueva que cambió un poco el juego. Esto yo creo que veníamos unos días hablando a varias personas de un game changer. Este yo creo que es lo que de verdad cambia el juego, cómo está funcionando. Y es muy triste que haya una campaña tan sucia en Colombia, sea por los motivos que sea. ¿Montaje o no montaje? Diría no más que montaje o no montaje, es si el pueblo colombiano requiere también recrearse. Y a veces esa noticia mediática, en medio de un juego que uno no sabe si es sucio, limpio, indudablemente da mucho de qué hablar y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Manolo, hay un tema y es el siguiente y lo vamos a estar debatiendo al final. 360 de Cable Noticias siente toda la solidaridad con lo que acaba de pasar en Fundación. Un tema dramático, un tema realmente que lo pone a uno, da escalofrío, donde 35 niños hasta el momento ya han muerto, fallecidos calcinados. Uno no sabe si esos son realmente los temas de fondo en Colombia. Los temas sobre los cuales se debería estar mirando transporte escolar, educación, un montón de cosas. Estamos metidos en esto. En el señor JJ, el señor Chica, 12 millones de dólares, los hermanos Comba, si entró o no entró un dinero, en el video del señor Oscar Iván Zulvaga con el hacker, si estaban chuzando o no. ¿Esto cómo lo afecta? ¿Usted cómo ve y cuáles son las preguntas que quedan de todo este escándalo? ¿Cómo lo ve? Creo que esto es un episodio muy doloroso para la sociedad colombiana, que digamos timbra un poco las elecciones y les muestra que mientras aquí en Bogotá discutimos todas estas peleas y estos pulsos entre las fuerzas políticas, hay un país abandonado, hay un país donde el Estado es muy precario y donde suceden esas cosas que se podrían haber evitado por lo que hasta ahora se sabe en los medios de comunicación. Por ejemplo, un conductor sin una licencia que manejaba, digamos, un bus escolar, creo que ese tipo de problemas se pueden evitar y hablar de un país muy precario. Y yo lo que creo es que con todos estos escándalos, nosotros siempre en la silla tratamos no solo de mirar quién gana y quién pierde los políticos, sino cómo le va a los colombianos. Y yo creo que con todo esto están perdiendo un poco los colombianos, porque hasta ahora no hay debate de ideas, no hay debate de propuestas. Y yo creo que los colombianos lo que saben de las propuestas es por los comerciales de televisión. Mañana hay debate aquí, debate con los candidatos a la presidencia a partir de las 7 y media. Y le cuento, casi que no se hace. ¿Y va a venir el presidente Santos? Pues le voy a ser honesto, al parecer no quiere venir. Pero ustedes lo iban a hacer aún sin el presidente. Invitado está y la mesa estará abierta. Y por supuesto cuando el señor presidente Juan Manuel Santos quiera venir a este canal, estará cordialmente invitado a participar de ese tipo de eventos. Los demás, todos están confirmados. Ahora, Juanita, esto deja una gran pregunta y es, ¿qué ve usted detrás de este escándalo? ¿Cuáles son las preguntas que usted se hace? Porque no solamente uno dice, ¿cuál es el piso de Oscar Iván Zulaga después de esto? Y de esa campaña, ¿cómo lo vio usted? Iba subiendo, iba subiendo. Claro, claro, Oscar Iván Zulaga iba subiendo. Todas las encuestas mostraban que podría incluso ganar la presidencia. Yo creo que con esto sus aspiraciones se ven seriamente cuestionadas. Sobre todo porque me parece que quede presente una persona que tiene un manto de dudas sobre la legalidad de sus actos una semana antes de ser elegido, pues eso es muy grave. Es muy grave. ¿Está defendiendo bien? Pues yo creo que ellos no han podido decir que no es él en el video, que no estaba escuchando esa información. Entonces ellos lo están reorientando todo a que editaron un minuto del video o que fue que infiltraron a su campaña, pero incluso si es una trampa, él cayó. Es como cuando a un delincuente le venden droga como para ver si cae y cae. Ellos responsabilizan directamente a JJ Randón. Dicen, esto es algo que fue utilizado en campañas en Panamá, en México. Esto es un elemento distractor. Y caímos. ¿Es así? ¿O esto es totalmente distinto? Porque las acusaciones son serias. Pero realmente ellos no tienen ninguna prueba para demostrar que JJ está detrás de esto. Y lo único que tiene, y creo que esa tesis pierde un poco de peso con la aparición del ciudadano español, que es un testigo protegido por la fiscalía, que dijo que empezó a hablar cuando el señor Sepúlveda empezó a ofrecer información de la isla. Pero además... Pero eso está claro, que eso está filmado intencionalmente. Es decir, ¿por qué razón o no? Ahí no podemos desconocer que hay una cámara escondida, que lo están filmando, que están buscando justamente que se dé esa conversación y grabarlo. Eso no se puede negar. Ellos alegan desde la campaña Azulvaga que fueron, son aproximadamente 5 minutos de video y 25 de audio. Usted es experto en encuestas. Las encuestas han jugado un papel fundamental en esta campaña, en la recta final. ¿Esto está ligado? ¿Cómo lo dice usted? ¿Qué sabe? Yo diría que hay que retomar un poco todo este ejercicio que se ha desarrollado en todas las mediciones a través de las encuestas. Indudablemente las encuestas son un termómetro de opinión, pero bien vale la pena hacer una serie de precisiones que justamente desde el ámbito de la empresa que represento nos llamaba la atención. Tanta cifra suelta que uno finalmente no sabe a qué prestarle atención. Particularmente porque cada firma, en su saber y entender, presenta cifras en circunstancias particulares que se vean en el país. ¿Para infométrica cómo es, digamos? Para infométrica, fundamentalmente la muestra tiene que recoger el país, no un pedacito del país, no solamente las ciudades principales. El país tiene 1.123 municipios, de los cuales cerca del 70% son zonas urbanas y un 30% son zonas rurales. Ahora bien, cuando se hace una encuesta, lo que hay que posibilitar es justamente recoger la opinión de todo el conglomerado que vive en este país. ¿No se está haciendo? No se está haciendo desde nuestro entender. Creo que nosotros hicimos la apuesta justamente de cubrir los 32 millones de ciudadanos mayores de 18 años de este país, que están a lo largo y ancho de la geografía, no solamente de la geografía donde hay votantes, no solo de la geografía donde hay acceso al teléfono, que es cuando se utilizan encuestas telefónicas. Y algo fundamental, no restringir solamente la opinión de quienes han votado. Hay una masa de población que indudablemente, en algún momento, dadas las circunstancias, también se anima a votar. O los que recién han cumplido los 18 años, que no habían tenido la posibilidad de votar. Esa masa indudablemente afecta las circunstancias del país. Juan Esteban, ¿usted cómo ve eso? Y además, ustedes en la silla han hecho un electrocardiograma. Me refiero, se ha mirado un proceso de cómo está esa encuesta, cómo están los números, qué indica esta campaña. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la silla vacía punto com? Sí, ahí lo primero que hay que decir es que no siempre es fácil hacerlo, porque no todas las encuestas tienen una misma metodología con el tiempo, o no tienen varios seguimientos en el tiempo. Nosotros tratamos de coger aquellas que lo hagan, para poder ver ese electrocardiograma que sube o baja. ¿Qué cogen, digamos, Gallup, Ipsos, Napoleón Franco? Gallup, Ipsos y Cifras y Conceptos. Esas tres, y las tres, digamos, aunque se diferencien en algunas cosas, todas mostraban crecimiento de Óscar Iván Surbaja, estancamiento ligera o baja de Juan Manuel Santos, y una caída muy grande de la intención de voto en blanco. Esas eran como las tres. Que estaba muy alto arriba. Que estaba muy alto arriba hace tres meses y que es muy probable que no termine siendo tan alto. Juanita Emanuel, no quiero terminar este bloque sin preguntar algo, y es, ¿cómo ha visto usted la manera como el presidente Juan Manuel Santos se ha ido a la ofensiva? Es decir, en la recta final las encuestas no le están favoreciendo. Muestran un repunte de Óscar Iván Surbaja, Peñalosa inclusive ganaría en segunda vuelta de nuevo. ¿Cómo viste esa ofensiva? Sí, pues, Santos me parece que en la última semana se le apareció la Virgen, pues, porque se firmó el acuerdo de paz, aparece en los videos contra los candidatos. ¿Pero eso no se ha calculado milimétricamente? Sí, yo creo que se había un cálculo bastante claro. Creo que las FARC quisieron ayudar, digamos, firmando el acuerdo... Punto tres. El punto tres antes de la primera vuelta. Creo que es un acuerdo, además, bastante bueno al que llegaron. Y creo que Santos, pues, puso a César Gaviria, pues, a defenderlo, porque necesitaba a alguien que pudiera defenderlo de Uribe, porque básicamente nadie más en la campaña lo logró. Debió ponerlo desde el 7 de agosto de cuando se posesionó. Sí, yo creo que en la campaña Santista se ven varias movidas de último momento para tratar de contrarrestar la subida de Óscar Iván y la bajada de Santos. Yo no estoy segura qué tanto le sirve la defensa, porque creo que en general él inspira muy poca confianza en el electorado y todo parece una maniobra de último momento, pero yo creo que el video sí le va a ayudar a... Dijo que el video lo vio y fue, para la reacción, fue espeluznante. Sí. Y ya se encuentran los demás en una campaña delincuencial, es el presidente. ¿Usted le agrega algo antes de que vayamos a la parada? Yo lo que veo fue que hubo un cambio de roles. El presidente antes le tocaba defenderse de la mermelada, le tocaba defenderse del episodio de Petro, le tocaba defender los diálogos de La Habana, y ahora él está en el otro lado. Está atacando y al que le tocaba salir a dar explicaciones y defenderse y dar torres de prensa es a Óscar Iván. Y Uribe, digamos, tratando de desviar un poco la atención sobre Óscar Iván y volviendo a meter a Santos en la pelea, pero yo creo que esta vez no le funcionó con la rueda de prensa de hoy. Vamos a la pausa en 360, porque al regreso seguiremos analizando a fondo lo que es esta campaña presidencial con lasillavacía.com y vienen muchos temas. Ya volvemos. Estos enemigos de la paz quieren también, desesperados, utilizar la inteligencia de nuestras fuerzas, penetrarlas para usar esa información en contra del proceso de paz. Eso es un delito, eso es condenable desde todo punto de vista y no es aceptable. Si algunos miembros de nuestras fuerzas han caído víctimas de esos sobornos, que les caiga todo el peso de la ley. Y ya los propios comandantes de nuestras fuerzas están haciendo las investigaciones del caso. Pero aquí lo que no se puede tolerar es que esos enemigos de la paz utilicen esos mecanismos ilegales, lleguen al extremo de delinquir con tal de cortarle a los colombianos esa esperanza de lograr un país en paz. Regresamos al 160 con el portal lasillavacía.com haciendo un análisis muy riguroso de lo que es esta recta final de la campaña. Miguel Ángel, infométrica. Un ejemplo. El señor Óscar Iván Zuluaga al principio no despegaba. No despegaba, no despegaba. Despegó, se empezó a trepar, íbamos en un empate técnico y algunos dicen ya gana. Gana en primera y ganaría en segunda. ¿Cómo ha sido eso en el manejo que reflejan ustedes en las encuestas? ¿Cómo lo ven ustedes reflejados? Ok, varias precisiones. Digamos que nosotros hicimos una única medición. No estamos, digamos, dentro de un proceso de hacer mediciones continuas. Fue más una inquietud de carácter académico, si lo queremos ver, de esa lluvia de cifras que se están dando en el medio. Entonces, para infométrica, Juan Manuel obtiene en primera vuelta una intención de voto de 31.3. ¿31.3 en primera? Sí, aquí es bien importante también las precisiones que empezamos a hacer desde el quehacer de la estadística. Ese número es puntual, es de las n posibles muestras que hemos podido tomar, ese es un dato. Sin embargo, el verdadero valor en el cual nos vamos a mover está entre 29.4 y 33.2. Ese es el margen de rama. El número de confianza, de manera coloquial lo digo, si hiciéramos 100 veces la misma muestra, o en muestras repetidas, en las mismas condiciones, esperaríamos que esos valores se movieran... ¿29.3? ¿29.3? 29.3%. ¿Cómo le iría a Óscar Iván? Óscar Iván, puntualmente la intención de voto está en 29.6, y el intervalo de confianza entre 27.7 y 31.5. ¿Eso es un empate? Es un empate técnico desde esa perspectiva, es lo que se denomina el empate técnico. En el caso particular de Enrique Peñalosa, Clara López, y el voto en blanco, curiosamente, los tres están sobre el 9.9% y el 9.8%. En el caso particular de Clara López, 8.6%. ¿Alto por el polo? Sí, por supuesto, el tema que no solamente estamos consultando las ciudades principales es una diferencia importante con el resto de encuestas. Es decir, Marta Lucía, 4.6%. ¿Según ustedes? Sí. Según Infométrica. Que es un cubrimiento importante, 62 municipios de la geografía nacional, desde los territorios insulares de San Andrés, parte de lo que llamamos la orinoquía y la Amazonía, que normalmente ninguna encuesta va a ese tipo de municipios, y la cobertura de municipios no solamente de 30.000 votos y más, en general municipios de todos los tamaños. ¿Qué creen ustedes, Juanita? ¿Qué hubo detrás? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuáles fueron los movimientos para que empezara a subir Óscar Iván Zulvaga, de la noche a la mañana? Bueno, yo creo que, primero, él tiene una campaña muy bien armada desde hace un año, que está recorriendo el país. Él iba, la primera parte de la campaña era ir con Álvaro Uribe, como de segundo de Álvaro Uribe, para que la gente lo conociera. Creo que el triunfo de Álvaro Uribe en el Senado lo catapultó. Esas elecciones legislativas. Yo creo que esas elecciones son el detonante. La gente siente que el uribismo está vivo y que ahí hay un chance y se la meten toda en la televisión. Yo creo que tener una estrategia publicitaria donde el candidato aparece hablando de salud, de educación, de los temas que los colombianos dicen en las secuestras, que es lo que más les importa, de seguridad, y con propuestas concretas. Yo creo que eso ayudó mucho versus las cuñas de Santos, que eran un poco más la paz, más gaseosas, sin unas propuestas concretas. Hemos hecho mucho, pero nos falta mucho por hacer, lo del segundo tiempo. Me parece que eso era un mensaje que no caló tanto como los otros que diciendo yo haría frente a esto, esto, esto y esto. ¿Qué dice usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles fueron esas estrategias que hizo que remontara cuando, para muchos, y lo digo con el mayor respeto, decían, esa candidatura no despega? Y ahora resulta que puntea. Pues yo creo que, como estoy de acuerdo con el análisis que hace Juanita, creo que llegó hasta ahí, pero hubo después un cambio que escribimos en la silla como la estrategia del zorro, que ya con la Z, Oscar Iván, él como un personaje, no solo como el que está atrás de Uribe, de hecho, lo que hicieron fue que los dos hicieran giras aparte, para que él pudiera captar votos, además votos que no eran necesariamente votos uribistas, que eran los primeros. Lo primero fue crecer en esa base uribista, sepan que este es el candidato de Uribe, que tiene un chance y que existe. Luego era, además de eso, busquemos posicionarlo como candidato para gente que no necesariamente es uribista, que seguramente no es furiosamente un uribista, pero que es indiferente un poco, y es en ese nicho donde creció al final, donde seguramente más duro le va a dar el escándalo actual. Esa es la pregunta, ¿este escándalo puede acabar ese momento de crecimiento? Yo creo que eso está por verse y como no hay impuestos va a ser muy difícil saberlo. Yo creo que sin lugar a dudas puede afectar el voto de los indecisos, de los que no son uribistas pero estaban pensando votar por Oscar Iván, porque, digamos, como lo decíamos al comienzo, dañó un poco la reputación de ser un hombre decente, de ser un hombre honesto, porque lo cogimos diciendo mentiras. Ahora, yo creo que coincidió el triunfo de las elecciones del Centro Democrático y la puesta en marcha de la Estrategia del Zorro, que le ayudó a tener una mayor recordación en televisión, porque lo que uno vio es que las encuestas, la intención de voto subió mientras subía también el conocimiento del candidato. Oscar Iván antes no lo conocían. Y también el posicionamiento como un hombre de provincia. A Oscar Iván una de las partes, digamos, fundamentales de la Estrategia del Zorro fue contar su biografía, contar de dónde venía, contar que era un hombre de Caldas, de Pensilvania, un hombre de familia. ¿Eso le sirvió como...? Yo creo que eso le sirvió a posicionarse porque lo familiarizó. Uno comparaba, digamos, el comercial de Peñalosa y era su discurso de antipolítica, el de Oscar Iván, y eso lo pensaban de manera deliberada porque nos lo contaron a nosotros en la campaña en marzo, era presentar a Oscar Iván. Era como este señor está llegando a la casa, conózcanlo. Y después cambiaron y empezaron con las propuestas. O sea, la estrategia de Oscar Iván es la única que uno puede decir en televisión tuvo una lógica. Lo presentamos, después vamos con las propuestas y ahora lo que ellos llaman ganarse el corazón, que ahora se les está enredando un poco... Ustedes hicieron un análisis muy riguroso y lo leí en la silla vacía hace unas semanas cuando decían que la campaña reeleccionista no iba bien. No iba bien. Y en esa medida lo que uno se pregunta es si ahora sí va bien, si ahora despega esa campaña con todos los acontecimientos que están pasando, Juanita. Mira, yo entiendo que la campaña de reeleccionistas sigue teniendo muchos problemas de coordinación. Hoy precisamente nos están contando que a uno de los departamentos les mandaron... Hoy les giraron finalmente la plata para el día electoral y les giraron solo 200 millones de pesos para un departamento, cosa que no alcanza para nada para movilizar a la gente como ellos quieren movilizarla. Porque al parecer ellos están muy asustados después de la acusación de Uribe de los 2 millones de dólares de JJ Renón. Están asustados con la idea de violar los topes. Porque piensan que va a haber mucha tensión sobre los topes. ¿Y cómo le llegó entonces, digamos, la llegada de César Gaviria? ¿Eso le favorece? Lo que ayuda a César Gaviria, o por lo menos ellos piensan que les va a ayudar, es a movilizar la maquinaria. Porque muchos de los políticos de la Unidad Nacional estaban un poco sentados esperando a que les giraran la plata y no demasiado emocionados de mover a sus bases porque habían todos estos celos al interior de la campaña. El gerente Prieto lo veían más alineado con la U. Entonces los liberales no se mueven tanto. Con la llegada de César Gaviria, que es un personaje al que me parece que la mayoría de los colombianos le achacan muchos males de la apertura, la privatización y una cantidad de asuntos, pero los políticos lo respetan mucho. Entonces es posible que a Gaviria se le mueva más la maquinaria en estos días que vienen, pero los problemas de coordinación se mantienen. Miguel Ángel, insisto sobre un tema que es puntual y además usted lo conoce muy bien en el tema de encuestas y es el siguiente. Todos esos elementos harían pensar que la encuesta puede ser la siguiente encuesta, las mediciones que no vamos a poder saber durante esta semana, serían favorables. Por ejemplo, la llegada de Peto sería favorable a esa campaña, la llegada de César Gaviria. El tema de que por fin se decidieron a ir a algunos debates y decir vamos a ir a los debates después de tanta presión mediática. ¿Eso cómo lo analiza usted? Hay un tema interesante que me dimos en la encuesta ayer era preguntarle a los electores de cada uno de los candidatos si el proceso de paz debía terminar o continuar. Y es curioso encontrar cómo entre particularmente Juan Manuel e Iván Zuluaga las diferencias son diametrales. Mientras para el 1 es del 62, el tema de mantener los diálogos de paz para Oscar Iván es del 37%. E indudablemente en el caso particular de Bogotá uno encuentra que el voto de opinión ahí efectivamente va a contar enormemente. Hay zonas donde efectivamente eso no va a cambiar. La zona central, donde seguramente está fincado la votación de Oscar Iván, la costa seguramente tampoco va a cambiar. El eje, el occidente del país, pueden haber unos cambios menores, pero indudablemente donde el tema se vuelve crítico es Bogotá. Bogotá con Peñalosa, Bogotá con Clara López. Esos para dónde se van. Llama la atención particularmente en el caso particular de Clara López esa diferencia importante que se da justamente con esa posición de continuar o no continuar con los diálogos de paz. Desde la intención de voto, más o menos el 60% piensa que se debe mantener versus Peñalosa, que es exactamente al revés. Tengo que ir a una pausa, pero ¿cómo viste ese tema de cuando hablamos de que por fin se decidieron ir a debates una semana antes? Pues es muy curioso como lo dijo el presidente el mismo día que se firmó el acuerdo en La Habana, cuando por la mañana las FARC y el ELN habían sacado la carta donde decretan un cese al fuego y justo un día antes del video también. Entonces, pues es claro, es que una cosa es ir al debate con todos contra mí y otra cosa es cuando el otro candidato favorito y fuerte tiene este escándalo en siempre. ¿Hay tinieblos de Santos? Sí, ahí en la silla vacía nosotros hicimos una investigación a profundidad y Santos tiene varios tinieblos y ha hecho acuerdos desde Yair Acuña, que es un personaje muy cuestionado, hasta los de Opción Ciudadana, en Santander, estructuras herederas de los parapolíticos. Yo creo que en esta campaña se perdió el pudor y básicamente la campaña reeleccionista le ha apostado a todo el establecimiento político, bueno o malo. Vamos a la pausa, porque al regreso seguiremos haciendo este análisis riguroso con la silla vacía punto com de esta recta final de la campaña. Ya lo haremos de la tercería, si es que hubo en algún momento una tercería. Ya regresamos. Regresamos a 360 con la silla vacía punto com haciendo análisis de esta recta final de las elecciones presidenciales. Manolo, la tercería, ¿en qué quedó eso? Si hay tercería, Peñalosa, Clara, bueno, ¿qué quedó? Tengo que elegir por partes. Nosotros hicimos una historia hace un mes de Peñalosa que se llamó la estrategia retro de Peñalosa. Y lo que nos dimos cuenta, y todavía no sabíamos que Peñalosa iba mal en las encuestas, era que Peñalosa estaba haciendo la campaña como la hacían los 90, como si estuviera aquí en Bogotá. Entonces él iba, no sé, a Medellín y cogía una cicla, y hacía una caravana con 20, y de pronto nadie en Medellín se daba cuenta. Y esa era la campaña de Peñalosa. Y era una campaña que no le estaba llegando a todo el mundo, y después se vio en las encuestas. Y efectivamente, digamos, ese momentum que tuvo Peñalosa después de la consulta lo infló, pero no era algo real. Y en cosas tan elementales como el día electoral, yo hablé con Peñalosa y Peñalosa me dijo, mire, yo no tengo un solo peso para transportar gente al día de elecciones. Ahora en la silla estamos haciendo una historia sobre cómo es un día electoral. Y la campaña que cogimos de base tiene mil millones de pesos para transportar gente al día de elecciones. Solo para eso. Evidentemente no es la de Peñalosa. Pero eso lo que quiere decir es que hay esas diferencias entre... Mil millones. Entre las campañas que tienen estructura montada... Esa es la campaña de Peñalosa. ¿Es estructurada o aceitada? Bueno, uno no sabe de estructurada, es estructurada. Mire, esta campaña tiene mil millones para transportar gente al día de elecciones, y tres mil quinientos millones como presupuesto para el día electoral. Me cuenta cuando salga eso en la silla. Peñalosa, digamos... Me interesa mucho leerlo. Esa estrategia retro de Peñalosa no incluye eso, porque es una estrategia mucho más ciudadana, mucho más que trata de capturar el voto de opinión, que quiere montarse en los buses, de calle, y eso no llega, digamos, a toda Colombia. Llega de pronto a la Colombia urbana, pero a la Colombia urbana... Cuando comenzaron faltando dos meses para las elecciones. ¿Cómo lo ve usted? En el grosso modo. Es decir, ¿tercería se hubo o no hubo tercería? ¿O hay tercería? Yo creo que como la campaña se polarizó tan rápido, la tercería se desapareció. Y pienso que en este momento, con este escándalo, uno pensaría que la tercería debería revivir. Pues que Peñalosa podría capitalizar. O sea, si uno tiene un discurso antipolítico y los dos políticos que van ganando están inmersos en escándalos, pues si uno es un candidato antipolítico, sale y presenta una visión alternativa, y no me parece que Peñalosa haya hecho eso. Me parece que Marta Lucía Ramírez, que tenía también una campaña de no me van a callar, pues en el momento en que tenía que hablar, tampoco la ha visto uno ofreciendo una visión del país diferente. Y me parece que Clara López, que uno pensaría que tenía toda la capacidad de jalonar a los indignados, pues tampoco se le ha visto la indignación, conectarse con la indignación del país. Entonces yo creo que ellos desaprovecharon este momento. ¿La oportunidad? Esta oportunidad era difícil, porque obviamente toda la atención de los medios está centrada en los dos rivales, y todos los medios decimos que qué horror, la guerra sucia, pero obviamente es lo único que cubrimos. Pero un ejemplo puntual, Juan Esteban. Cuando dice Enrique Peñalosa, dice, se une a ese hashtag de pedir la renuncia de Oscar Iván Zuluaga, ahí tomó partido, ahí se fue y dijo, me voy por un lado. ¿Eso le sirvió o no le sirvió? Es muy difícil saberlo sin que haya encuestas. Por el cubrimiento de los medios uno pensaría que no, pero yo creo que él tiene, digamos, yo creo que es tarde, yo creo que él no aprovechó, porque además esta ventana de oportunidad, aunque creció ahora, viene de hace una semana por lo menos. Pero yo creo que ayer por fin logró por lo menos tener una voz propia, una voz que dijo algo, y una voz que por lo menos para algunas personas es una luz de esperanza. Por primera vez sí creo que se posiciona en algo. Eso de decir que esto es más grave que el proceso 8000, no son palabras menores, digamos. Y frente a una persona que hasta ahora había pasado relativamente de agache, con pronunciamientos muy tibios, por lo menos siento yo que es una movida para tratar de posicionarse. Y tiene una jefa de debate que le está moviendo absolutamente todo. Que yo creo que es fundamental para decir ese tipo de cosas. Que Dios me diga. Yo creo que ella lo impulsa a eso. Pero mire, más allá, digamos, del discurso de Peñalosa y de lo que él pudiera haber aprovechado en los medios, es que la campaña, digamos, no era estructurada, no estaba compitiendo por votos. Era una directriz, y eso era parte de la estrategia retro, o digamos, no era una directriz llamar ni siquiera a los concejales y a los diputados del Partido Verde. No los estaban llamando. Y por eso nosotros fuimos a hacer una historia... Pero acuérdate que progresistas ya no existen, ¿no? Ya... Claro, pero del Partido Verde... ¿Petro lo activas? Además. O sea, Alianza Verde, llamar a los concejales de Alianza Verde era algo básico que podía ser Peñalosa. No lo hicieron. Y nosotros fuimos a la manifestación de Santos que hizo en Bucaramanga, y los concejales del Partido Verde estaban en la manifestación de Santos, en un almuerzo que hizo Santos con los concejales de Santander. Es decir, que ni siquiera la base política de su propio partido buscó. Y además, si en la unidad nacional están preocupados, porque hay departamentos que tienen 200 millones de presupuesto, en la de Peñalosa hay departamentos que tienen 12 millones, 17 millones de pesos de presupuesto. Es algo de fondo, es algo estructural. Es total, es cómo maneja la campaña, cómo lo ves de infométrica. Porque ahí está Enrique Peñalosa, ahí está Clara López, y ahí está Marta Lucía Ramírez. Peñalosa, pues básicamente lo conocen en las grandes ciudades. Indudablemente, en el corte comentábamos, este país, 1.200 municipios, y conocemos con esfuerzo 20 o 30. 20 o 30 donde va, indudablemente, el candidato Peñalosa de manera particular. Entonces, indudablemente, esa masa crítica está, insisto, en el centro. Bogotá, Cundinamarca, pero no en muchos de los municipios donde gran parte de la inmediatez de las noticias llega. ¿Y Clara López cómo está? Yo diría que no es muy diferente la circunstancia. Es decir, se conoce, indudablemente, en el centro del país, en Medellín, en Cali, de manera intempestiva, en Barranquilla, en la costa, muy poco, y volvemos al centro del país. En el resto de las latitudes se desconoce, porque, indudablemente, los medios, la información mediática, no llega necesariamente a la región. Bueno, acá estamos en vivo. 8.40 PM ahora de Bogotá, Quito y Lima. Nos están viendo en todo el país y en señal internacional. A Twitter, por ejemplo. ¿Quién tiene acceso a Twitter en las regiones? Excepto que esté justamente donde hay señal de... Bueno, usted acaba de lanzar la pregunta. Ahí le digo a todos los tuiteros que nos están viendo, Escríbanme, ¿desde qué región del país o del mundo nos está viendo? ¿Desde qué municipio? ¿Cómo lo vio usted? Pues yo creo que también, no hemos hablado mucho de Marta Lucía Ramírez, yo creo que Marta Lucía Ramírez tenía... Para ella era clásica más grande que para Peñalosa, el papayazo de ayer. ¿Por qué? Porque ella puede recibir votos que no son los de Uribe, propiamente, pero que sí son gente cercana. ¿Cómo hace con ese lío con los conservadores? Primero tiene que decir si los capta a todos o no, y luego mirar los de los otros. Pero precisamente ese era el momento para ella posicionarse y sacar ese voto, digamos, que le gusta la seguridad democrática que ella ha defendido y que ella siempre recuerda que ayudó a... Pues que ella dice, además, que fue una de las grandes mentes detrás de la política de seguridad democrática. Era su opción, era su momento. Y sin embargo, se demoró en reaccionar. Una de estas cosas... Oscar Iván Silva se demoró en reaccionar y uno entiende por qué, porque estaba armando una estrategia de defensa. Ella también, 12 horas, 18 horas, sin decir nada. Eso, yo sé que tiene que ver con lo que dice Manolo de una estructura, pero también hay que buscar los votos de opinión. Y, de hecho, ella, la estrategia de ella es buscar votos de opinión y los votos conservadores. Juanita, en lasillavacía.com, y usted hizo un libro que no es por echarle flores, pero me parece excelente, el de los superpoderosos. Ahí se habla de perfiles, los perfiles de estos candidatos. Cuando hablamos de Enrique Peñaloso, cuando hablamos de Clara López, cuando hablamos de Marta Lucía Ramírez, ¿qué tipo de perfil de lo que ustedes describen en ese libro mostraron cada uno de ellos? Mira, el perfil de Enrique Peñalosa es básicamente el de un visionario de la ciudad, un loco de la ciudad. O sea, a Enrique Peñalosa le importa la ciudad, sabe todo, cuando va por la calle, va midiendo el ancho de los andenes, en París, o en Madrid, o en Bogotá. Estoy obsesionado con eso, y es una persona que nunca le ha interesado la política en el sentido de los juegos de poder, o entender, tener una lectura política de la sociedad, porque toda su lectura de la sociedad ha sido a través del urbanismo, y él tiene un sentido muy profundo de igualdad, pero de igualdad reflejado en la forma como la gente se organiza en la ciudad. Entonces, me parece que eso lo reflejó nuevamente en esta campaña, a pesar de que él hizo un esfuerzo grande a hablar sobre los temas rurales, y él cenó todo su falta de lectura política en general de los hechos, lo cual me parece que hizo que sus reacciones a los eventos políticos fueran muy lentas. Le voy a pedir aquí a producción, porque a la pregunta que usted lanzó ya nos están escribiendo. Mire, desde Mesetas, en Meta, desde Caicedonia Valle, Puerto Berrío, en La Mojana, Sucreña, mire, hay varios municipios, varios municipios que nos están viendo, y aquí tengo un amigo también, Azul Ishamá, que debe estar en Israel, y ahí nos está viendo también. ¿Será que ya votó? Ah, está en Montería. Entonces, desde varios sitios. Manolo, sígame contando esos perfiles. Bueno, Marta L. S. Ramírez, nosotros decimos en el perfil de ella que ella es una mujer esforzada, o sea, ella realmente encarna lo de que la constancia alcanza lo que la dicha, bueno, como sea de ser... La constancia vence lo que la dicha no alcanza. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Marta L. S. Ramírez es la persona más constante, disciplinada, dedicada, y yo creo que esta campaña lo muestra, ¿no? Ella primero contra viento y marea, logró ganar la Convención Conservadora, después ha logrado ir reuniendo la base conservadora. Yo creo que eso lo muestra, pero obviamente tampoco ha tenido mucho tiempo y tampoco se caracteriza por tener un gran olfato político, ¿no? Y me parece que Clara López, pues ya no escribí el perfil de Clara, pero Clara López es una disidente, una traidora de clase, si se quiere, con más sentido político, pero yo creo que ella hizo una apuesta por la izquierda, de reforzarse en la izquierda, cuando nombró a Aida Bella como su fórmula vicepresidencial, y eso me parece que la cerró sobre la izquierda y no le permitió crecer hacia otros segmentos de la población. Manolo, ¿qué le digo? Yo creo que eso es importante resaltarlo. Yo creo que el fracaso, digamos, de la tercería que podría haber representado Clara fue haberse cerrado a la izquierda. Y fue una falta de lectura política, también de entender, digamos, que este país no es un país de mayoría de izquierda y se demuestra, digamos, en las elecciones al Congreso. Y ese análisis que lo hizo Andrés Bermúdez en la silla es que cerrarse a la UP era cerrarse también al centro. O, digamos, abrazarse solo a la UP era cerrarse al voto del centro. Y por eso la pelea terminó quedando solo entre Oscar Iván y Santos. Y eso es lo que estamos viendo reflejado. Y nos siguen escribiendo desde Cartago Valle, desde Belén de Umbria, desde Santa Marta. Mire usted, ahí cuentan esos votos. Todas ciudades o grandes o intermedias. Cartagena de Indias. Bueno, Cartagena. Carmen de Bolívar también. ¡Armenia! Bueno, vamos a la pausa entre ciudades de más de 60 mil habitantes. Más de 60 mil habitantes. Nos encanta. Vamos a la pausa porque regreso. Continuamos haciendo este análisis riguroso de lo que ha sido esta campaña presidencial en su recta final con la silla vacía. No se muevan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde muchos, desafortunadamente de los que pueden ser elegidos, terminan debatiendo en otros temas, en diatribas, que esto realmente es lo que deberíamos de estar analizando. Bueno, fuera de esto, que no queremos dejar pasar, Juanita, está un tema fundamental en Colombia y en esta campaña, y es el dilema de la paz. El dilema de la paz. ¿Usted cómo ve eso en esta red de la campaña? Sí, yo creo que nosotros habíamos dicho que estas eran las elecciones más importantes en muchos años porque se iba a estar definiendo quién era la mejor persona para culminar un proceso de paz, para ejecutar unos acuerdos muy ambiciosos a los que se han llegado. Y pues es una lástima que en cambio estar discutiendo eso, estemos discutiendo lo otro. Yo creo que el presidente Santos ha planteado que el dilema es entre la paz y la guerra. A mí me parece que es una dicotomía demasiado simplista, yo creo que la cosa no es tan así. Me parece que Oscar Iván Zuluaga ha dicho, les doy cinco días a los guerrilleros o termino el proceso, lo cual también es infantil. O sea, eso tampoco es así, tampoco va a pasar eso, es ridículo que vaya a pasar eso. Y yo creo que hay como una cantidad de grises entre ambas versiones, que es lo que nosotros deberíamos estar discutiendo. ¿Qué tan conveniente es, digamos, que ese tema sea la base fundamental de una segunda vuelta? El tema de la paz. Yo creo que ese debería ser el tema fundamental de una segunda vuelta porque yo sí creo que es un tema medular para esta sociedad. Lo que pasa es que creo que no se puede dar en esos términos como si elegir a Santos sea ver palomitas de paso a tiempo y elegir al otro sea acabar el proceso en cinco días. ¿Cómo lo vio usted? Pues a mí no me queda tan claro por qué Oscar Iván Zuluaga no podría acabar el proceso en cinco días, como creo que buena parte de su electorado se lo pide. O sea, ¿usted creería que él está, en el momento de ser elegido, presionado inmediatamente para terminarlo? Yo no creo solo que esté presionado, sino que él está convencido. ¿Qué hay que hacerlo? Sí, yo no creo que sea, digamos, un chantaje de sus electores ni nada parecido, sino que es una cuestión que forma parte de su manera de ver las cosas. Y creo que él sí quiere, sin duda alguna, la paz. ¿Quién no lo quiere, digamos? Que en eso estoy de acuerdo con Juanita, que es ridículo decir que uno es la paz y el otro es la guerra. La pregunta es cómo lograrlo y hasta dónde, lo que hemos avanzado hasta ahora, si vale la pena mantenerlo y avanzar en eso o no. Aquí hay un tema. Manolo, y es la segunda vuelta. Porque es claro, según las encuestas, según las cifras, que va a haber una segunda vuelta. Nadie tendría la opción en ese momento de ganar la primera. ¿Cómo ve usted esas alianzas? ¿Alianzas factibles en una segunda vuelta? Mire, yo creo que en eso, por ejemplo, la paz iba a ser un factor muy decisivo. Yo creo que más que para los ciudadanos, porque lo que se ha visto es que pega más, digamos, la propaganda enfocada a las propuestas. Y de hecho, si uno ve la nueva propaganda de Santos, se volteó hacia eso, a decir lo que han ejecutado y no tanto el de las palomas de la paz. Pero para las alianzas, yo creo que eso sí va a ser lo fundamental. Yo creo que si la izquierda no se va públicamente con Santos, sí va a votar por Santos. Va a votar por Santos. Va a votar por la paz. Va a votar, porque va a votar por la paz. Ya vemos que Petro, después de decirle en la plaza todo lo que le dijo, va a votar por Santos. Y yo creo que la misma alianza verde tendría, digamos, esa misma tendencia a votar por la paz. Entonces, yo creo que la paz juega fundamentalmente o es clave, digamos, en esas alianzas con los otros candidatos. ¿Eso está reflejado en una segunda vuelta? Es decir, ¿ese va a ser el tema crucial? Sin lugar a dudas. Cuando la mitad del país tiene una apuesta o el sentimiento, al margen de un poco de la intención de voto, hay un sentimiento de la ciudadanía, del ciudadano de a pie, que efectivamente esto de cambiar, que hay que conducirse a la paz, indistintamente en ese momento de quien lo proponga, indistintamente del nombre. Por supuesto, el hecho de que lo esté proponiendo más vehementemente, Juan Manuel, seguramente será así. Pero uno nota por territorios, por ejemplo, como la gente que nos contestó la encuesta en los antiguos territorios nacionales, Orinoquía, Amazonía, es un sentimiento. Es decir, efectivamente lo están viviendo, hay plomo todos los días, pues indudablemente lo sienten de una manera diferente. Con él, pues le digo, y le agradezco a todos los que nos están escribiendo, desde Cincelejo, desde Bucaramanga, desde Soledad, y siguen escribiendo desde todas las regiones del país, Granada Magdalena, Nueva Granada Magdalena, es decir, en todas partes. O sea, ahí ese va a ser un tema fundamental a la hora de ir a votar. Sin lugar a dudas. Pero yo no estoy tan convencido de eso, Miguel Ángel, porque yo creo que parte del éxito de la campaña publicitaria de Oscar Iván Zuluaga fue enfocarse en temas que precisamente no eran la paz. Y si uno ve la encuesta de Gallup, digamos, la paz y el tema de la guerrilla ni siquiera llegan al 10%. En cambio, la educación, la salud, y yo creo que Colombia cada vez es más una sociedad urbana. Y esa sociedad urbana muchas veces no siente el conflicto como lo sienten en las zonas rurales. Y yo por eso creo que la misma campaña del presidente se vio obligada en la última semana a cambiar su estrategia publicitaria y a combinar la paz con ejecutorias. ¿Qué alianzas de ustedes posibles? Bueno, yo creo que Marta Lucía Ramírez da la impresión que se va a ir con... Petro con Santos, yo jamás la veía en la presión. Después de esa alianza, aquí puede pasar cualquier alianza. Yo había anticipado que Petro y Santos se le harían, pero antes de que él hubiera aceptado la destitución, porque ya después del discurso de Petro, pues a mí me pareció evidente que no lo iba a hacer, pero bueno. Yo creo que Marta Lucía Ramírez va a terminar aliada con Oscar Iván. Y me parece que Peñalosa no se va a meter ni con el uno ni con el otro, porque además en el fondo sus votantes son tan independientes que uno va a votar por el que quiera, independientemente de lo que diga Peñalosa. Me parece que Clara López seguramente Robledo va a impedir que se vayan con Santos, porque si Robledo odia a una persona es a Santos y a la segunda es a Petro. Entonces yo creo que esto garantiza que no va a dejar... Al revés, primero Petro. Petro y después a Santos no va a dejar que se vayan y seguramente... ¿Usted cree que los dejaría que se fueran hacia Oscar Iván? No, yo creo que seguramente dirán o voten blanco o cada uno haga lo que quiera. Pero yo creo que la gente de izquierda seguramente mucha va a votar por Santos. Desde Quito, Ecuador, desde el Banco Magdalena, desde Palestina, en el Huila, llanos orientales mejor dicho, me voy feliz esta noche. Conclusiones, Manolo. Bueno, yo creo que esta es una campaña que necesita que se hable más de propuestas. Yo creo que esperamos que en esta última semana ganen los colombianos. Y yo creo que en la silla hicimos un ejercicio muy interesante hoy de decir más allá de los escándalos, estas son las propuestas y lanzamos una herramienta que ya tiene más de 20 mil visitas en el día de hoy. Y ojalá con los debates en televisión, el que ustedes van a hacer acá, los que van a hacer RCN y Caracol, esa, digamos, enfoque en lo programático se consolide. ¿Conclusiones? Pues yo espero lo mismo que Manolo, pero no tengo ningún optimismo. Yo creo que este escándalo va a seguir avanzando. Ya sabemos que hay por lo menos 15 videos más que seguramente irán saliendo graneaditos estos días y que nos van a mantener, o a la gran mayoría de la gente por lo menos, y a la atención en eso. ¿Y esa segunda vuelta va a ser entonces un escándalo? No, pues si esta es la primera vuelta, ¿cómo será la segunda? Como decía alguien, ¿qué escándalo ganará la primera vuelta y la segunda? ¿Cuáles son las conclusiones? La encuesta sería de escándalos, no de por quién votar. De candidatos. Creo que indudablemente esta semana que resta aparecerán nuevas circunstancias, seguramente en contra del uno o del otro. Indudablemente creo que el país está bastante polarizado y eso no le hace bien al país. Yo creo que la inmediatez con que se han manejado muchos de los temas lleva indudablemente a que la opinión tome posición también radical en algún momento. Juanita, concluyos este debate. Sí, yo creo que a veces los escándalos ayudan a ver también el talante de las personas, a ver cómo responden, cómo reaccionan y qué tipo de personas son que al final es incluso más importante que lo que proponen. Y yo lo que pienso es que hay un abanico grande de candidatos de donde escoger también y creo que los ciudadanos tienen una semana para hacer su mejor opción. Bueno, Juanita León, un verdadero placer. Muchas gracias. Juan Esteban Levin, un verdadero placer. Y por supuesto Miguel Ángel León, gracias también. Y a ustedes los que nos están escribiendo desde Caucasia en Antioquia, desde Betulia en Santander, otra vez desde Cincelejo, a todos ustedes, gracias por acompañarnos cada noche a la misma hora, a las 8. Y recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Y mañana, debate con los candidatos a la presidencia de Colombia. Gracias por acompañarnos.